Se observaron como la sensibilidad de un accidente y el nervio de estar aquí, porque realmente muy común que tiene una persona manifestada, efectivamente Alejandro llegó a la casa y se quedó en mi casa. La señora María Elena, como se va a cantar, también, que vio pasar a la policía, que estaba ahí cuando escuchó, que vio también los disparos, que se quedaba sentada, que vio que estaban con el poder de lugar. Con los últimos testigos, se van a referirse a la policía, Edwin, Yadler y Victoria de Ruiz, quienes manifestaron que efectivamente Alejandro se presentaba como subida de corte y que también su comportamiento era agresivo. Lo decían, era como pre-indipo. Para tratar de no acatar la responsabilidad que hice, y que fue matar a un joven universitario. El perito aníntico fue tal y lo que difícilmente podíamos, entonces, podían ocurrir un tipo de accidente. Si me forman y con razón efectivos, el arma nunca se puede disparar. Fue lo que hizo Alejandro, sí, parar con voluntad y conocimiento para privar de la vida aquí. No es que venía a decir lo que dijo él aquí, que estaba bien acá vivo. ¿Cómo es posible que ya quedan amigos sin todas las personas del paro? Que el hermano aquí, que no quien nunca se saludaba. ¿Cómo es posible que ya quedan amigos y que Karen, que es la hermana de él, conocida que visitara actualmente a él? ¿Usted cree que las familias estuvieron aquí presentes pidiendo justicia? ¿Si fue un accidente? Jamás. Él contesta el decirle que tanto don Richard como don Marvin, don Marlon Miranda, que fue la otra persona que llegó en auxilio también de don Richard para reducir a Alejandro, dado de que es una persona que andaba aparte de que andaba uniformado, uniforme de policía, andaba armado con un fusil A, un fusil de uso restringido y del cual había hecho uso, segundo antes, dentro de la vivienda de Cristo. Ambos ciudadanos aquí les dijeron a ustedes que al momento de que lo están reduciendo y lo tienen en el suelo, les dijeron que este andaba viento alcohólico. Y considero que esa es una de las condiciones básicas que ustedes deben de poner mucha atención, dado la gravedad de los hechos que se están aquí ventilando, dado de que en ningún momento aquí se ha demostrado que Alejandro haya pedido ayuda o auxilio a los vecinos que viven alrededor de la vivienda para que mientras él fuera a la Cruz Roja o buscara alguien, un vehículo, alguien auxiliar. Aquí no se encontró evidencia de que de manera accidental Alejandro, como él dice, que se echó para atrás y agarró el fusil, eso nunca pudo haber sido de esa manera, dado que las líneas de tiro que se establecieron y que el balístico lo estableció aquí, nunca coincidieron. Y él mismo, Alejandro, al momento de que pasa aquí, mantiene que solo fue un disparo. Y aquí el balístico vino y dijo que no era un disparo, que era más de un disparo lo que había. Existe un grado de superioridad basado en que él, si bien es cierto, no es una persona que tenga un tamaño grande, pero sí va en una ventaja bastante próxima. Se ha dejado claramente establecido que la presunción de inocencia que cobija Alejandro se ha roto el día de hoy, cuando él mismo la quiere mantener aquí diciendo que le dijo que le prestara el fusil para tomarse una fotografía, cuando la propia hermana, que está aquí presente, Karen, dijo aquí sentada declarando que desde hace una semana Christopher no tenía teléfono, mucho menos que se haya mencionado una cámara fotográfica. Todo esto, señores miembros del jurado, yo les pido de que lo valoren y que sea su conciencia lo que se da el día de hoy para que ustedes se pronuncien sobre el presente caso. Gracias. No hay nada que consultar. Ahí, en estos hechos donde lamentablemente fallece este joven de 21 años, Cristo, porque realmente es lamentable, los únicos que estaban eran quién? Christopher y Alejandro. No hay más testigos. Si mi patrocinado Alejandro hubiese querido venir a mentir aquí, hubiera dicho que él nunca entró ahí, se hubiera quedado callado y nunca hubiese mencionado nada. Porque fíjense bien, la policía jamás hizo pruebas para determinar huellas en el arma, las huellas dactilares. Ni a él, ni a Cristo. No vino aquí un testigo presencial a declarar que diga, yo vi, tomó el arma y le disparó en los pies, en la pierna. No hay un testigo. Y sin embargo, mi patrocinado vino a declarar. Porque realmente, aunque el Ministerio Público ha tratado de hacerlo, de ver que hubo una intención, que Alejandro, Alejandro aquí lo ha dicho, es que yo dije que sí, es un disparo. Porque en el momento de susto, yo solo siento un disparo. No lo podemos obligar a él a que diga otra cosa. Él dice, aunque él ya escuchó lo que dijo el balístico, él no está mintiendo, él está sosteniendo lo mismo que dijo. Y no es porque sea mentiroso, es porque sí, él entró en un momento de show. Pero tampoco es justo que Alejandro vaya a pagar por un delito como que lo hizo con toda la intención, cuando no fue así, cuando fue un accidente de la vida. Yo les pido, para mi patrocinado Alejandro, un veredicto de no culpabilidad. ¿Dónde creen que estaba yo? Tirada en una tumba en el cementerio. No, 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 no. Yo salía yo. Tomando una lápida y que mi hijo hubiera buscado esto, tuviera una razón. Pero mi hijo no me hubo estaba sentado en la casa, que es el nido que nosotros creamos de protección de ellos. Pensaba que ahí está protegido y que una persona que se tope el derecho porque tiene un arma en la mano que era destruir una vida de mi hijo, ahí estaba yo ese día, poniéndole flores. ¿Dónde creen que estaba yo ayer, que era el cumpleaños de mi hijo, que era mi cumpleaños? ¿Cómo creen que me sentía? ¿Ustedes creen que yo estaba entregando mi cumpleaños? No. ¿Todos ustedes van a poder celebrar el cumpleaños de sus hijos? Yo no. El cumpleaños mío. ¿Cómo yo me voy a sentir como madre? ¿Cómo yo me voy a sentir como madre, que era mi cumpleaños de mi hijo en una tumba, con una viril justicia y una viril maldad que hay en el corazón de esta persona? Señorías, les pido que se pongan en mi lugar y que hagan justicia. Pido la pena máxima para esta persona que dañó la vida de mí y la vida de toda mi familia. Y con todos los años que les pueda caer, jamás es suficiente para lo que él hizo con mi hijo y con mi familia. Gracias. Le pedimos al acusado que se quede de pie, por favor. Y vamos a invitar a nuestro presidente para que... ...de junio del año 2015, reunidos los ciudadanos y el jurado, que actuaron como el general jurado por el delito de comisivos. Que sigue este jurado en contra del señor Alejandro González Martínez, siendo la víctima, Christopher Efraín Rivera Celeón. Habiéndose observado todas las exigencias dispuestas por la legislación procesal penal, se procede a la votación, encontrándose los siguientes resultados. Bolas blancas, ceros, bolas negras, cincos. En consecuencia, este criminal considera al acusado culpable. Dado en la ciudad de Mazagalpa, a las 5 y 63 minutos de la tarde, decide a 8 del mes de junio del año 2015. La primera es alevosía, en vista de que iba preparado con un arma de fuego de muy fuerte alcance. La víctima no tenía ningún tipo de arma, lo encontró sin ningún medio para poderse defender la posición de la que se encontraba la víctima, para que hacía más fácil la ejecución, en este caso, del hecho, así mismo, vamos a utilizar el abuso de superioridad correspondientemente a esto, por tener un arma de fuego que hace que prevalezca dicha circunstancia con respecto a la víctima que no tenía ningún otro tipo de medio para defenderse. ¿Qué es el abuso de confianza? Tenemos también lo que es el número 9, la reincidencia, dado que el de la obra encontrado culpable, Alejandro, no es primera vez que se encuentra detenido por un delito y ya es reincidente, ya ha sido juzgado o condena. Por lo tanto, su señoría, pido la pena máxima conforme ha establecido en el artículo 138 del Código Penal, como es la pena de 15 años. Gracias. Por lo tanto, es una circunstancia que su autoridad no puede tomar en cuenta, así mismo como lo del abuso de superioridad, porque de los mismos hechos, a cómo salieron su autoridad, se desprende que simplemente se privó de la vida a esta persona. Por lo tanto, no hay circunstancias que agraven el delito. Por lo cual, yo le pido la imposición de la pena mínima para Alejandro. Repito, pues haré el respectivo análisis legal de este cuerpo de ley para poder determinar cuál es la pena aplicarse de acuerdo a esas reglas que nos establece el artículo 78. Vamos a señalar el día 15 de junio, el día lunes, si no me equivoco, ¿verdad? A las 8 y media de la mañana para la lectura de sentencia y, consecuentemente, pues en ella se consignará la pena a imponer.